El presidente Guillermo Lazo posesionó este miércoles a dos generales del ejército en servicio pasivo quienes reestructurarán la política de seguridad del gobierno que endurecerá su estrategia para enfrentar a los grupos de delincuencia organizada. El nuevo secretario de seguridad, Wagner Bravo, habló de un plan diseñado para enfrentar a estos grupos criminales que generan terror en la población. Mano dura, porque el 99.9% de los ecuatorianos lo que desean es una cultura de paz, un territorio de paz, democracia, libre de corrupción. La mano dura se aplicará con la participación directa de las Fuerzas Armadas en contra de las organizaciones criminales. Según Bravo, se les identificará, neutralizará o eliminará. Al gabinete del presidente Lazo se incorporó Paco Moncayo como consejero presidencial de Seguridad Nacional. Es uno de los gestores de la nueva política de seguridad del Ejecutivo. Enfrentar al crimen organizado requiere de una respuesta contundente que debe surgir desde el conjunto de la sociedad y desde todas las instancias de la política. No hacerlo sería favorecer los intereses de las organizaciones criminales. Con los dos cambios en el Frente de Seguridad, el presidente Lazo espera obtener nuevos resultados en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Con estos pesos pesados en esta materia se abre una nueva etapa para seguir luchando en contra de la inseguridad ciudadana. Estimados generales, confiamos en sus capacidades. Para acelerar las operaciones de seguridad a escala nacional, para este jueves el presidente convocó al Consejo de Seguridad Pública del Estado que analizará la declaratoria de terroristas a por lo menos ocho organizaciones delincuenciales.